Con el nuevo gobierno que se avecina con Claudio Schenbaum, al parecer va a continuar el estancamiento político con México, el cual podría incluso ahondarse con la llegada de la nueva presidenta. Y porque de inicio, de inicio en esta semana, Ecuador cometió un error también. Cometió un error que tal vez eso puede ahondar todavía un poco más en, se puede decir así, esta crisis política que tiene, es de que no felicitó a Claudio Schenbaum a tiempo, por un lado. Y eso también, obviamente, es como un desaere, ¿no? Es como un desaere que tres días después, ya casi como por, digámoslo así, ya para que no digan que yo tampoco, que yo también no soy así, o sea, pero súper a destiempo, fue muy mal visto también por la comunidad internacional. Ya que al día siguiente, ya de los resultados del PrEP, donde empezaron ya a mostrarse claramente las tendencias de Claudio Schenbaum como virtual ganadora, todo el mundo la felicitó, todo el mundo, todo el mundo. Si no fueron mensajes personales, fueron mensajes en sus cuentas oficiales, en redes sociales. Pero Ecuador no, Ecuador ya después de tres días es como, ah, cierto, ganó Claudio Schenbaum, vamos a enviarle felicitaciones. Felicitaciones. A pesar, como lo hemos dicho, de que Ecuador está buscando, y dicen ellos que están buscando conversaciones, pero no hace méritos para eso, señores, no hace méritos. Con eso también dan un mensaje a México de que ellos siguen en el orgullo y la soberbia, digámoslo así. Y por eso es de que este estancamiento diplomático con México podría ahondarse aún con Claudio Schenbaum, porque está viendo claramente que de inicio no hay buenas intenciones, y ahí también se puede decir así faltas de respeto. Esto es lo que vamos a ver, amigos, en este video. Hola, amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio, Región Network News. Bueno, es cierto, amigos, el último prácticamente se puede decir como un desaire, ¿no? A pesar de que fue un saludo de felicitaciones, el destiempo que hubo en esas felicitaciones durante esta semana, claramente no ayuda, amigos, no ayuda para nada. Fue muy criticado realmente que después de tres días Ecuador envía unas felicitaciones. Y eso no es un buen inicio con el nuevo gobierno, porque como lo hemos dicho en otras publicaciones, claro, o sea, con López Obrador pasó esta situación de la crítica hacia el gobierno de Novoa, bueno, listo, vamos a probar con el otro gobierno, sabiendo, sabiendo las autoridades ecuatorianas de que viene de la misma línea, y va a ser prácticamente casi una continuación del gobierno de Manuel López Obrador, se ponen en la misma actitud, ¿no? En vez de tratar de arreglar la situación, no, se pusieron en la misma confrontación, ¿no? Así como pasó con Novoa en los últimos meses, cuando también empezó, en vez de tratar de suavizar la cosa, como quien dice, no, empieza a burlarse, te invito a comer ceviche, te invito a comer tacos, no, y después hacerle así, es decir, ah, te gané en la corte internacional, cuando en realidad no ganó nada. Solamente fue una de las fases del juicio, pero no es que ha ganado el juicio, y o sea, todas esas burlas, no está bien, o sea, no está bien, amigos. Y a mí, algo que me llamó la atención es de que la mayoría de países de la región, Estados Unidos y Europa, la llamaron a felicitarle, incluso está Putin, de Rusia, le envió un saludo. Y uno se queda así como que, wow, o sea, si tiene ese nivel de poder, México, o sea, y tú te pones de enemigo con poder así, o sea, no sabes, no sabes de administración, miren lo que pasó con Rusia y Ecuador, o sea, se pone a pelear con potencias grandes, cuando nosotros es un país bastante pequeño que dependemos de esas economías, se pone en esa bronca, todavía Novoa, realmente no nos ayuda. Bueno, aquí vamos a leer un pequeño resumen de una opinión donde dice, En campaña, la presidenta electa se manifestó hacia la comunidad de la política de López Obrador. Ha sido muy crítica del asalto de Ecuador a la embajada de su país. Analistas ven un poco probable una solución al impase en corto plazo. La recién electa presidente de México, Claudia Chambán, enfrentará una crisis política que se extiende ya por tres meses desde la ruptura de relaciones con Ecuador. El conflicto se originó tras el asalto a la embajada mexicana en Quito, el pasado 5 abril, para rezar al ex vicepresidente Jorge Glass y entregarlo a la justicia, lo que procesa por supuestamente malversar fondos públicos para la reconstrucción de Manaví tras el terremoto de 2016. Además de que tiene dos sentencias en su contra por corrupción. Aunque Chambán aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, como mandataria electa durante la campaña, dejó clara su alineación política con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, de que no tiene intención de entablar un diálogo con Ecuador ni establecer relaciones bilaterales sin sanciones previas. Así, el 10 de abril del día siguiente de que AMLO mostraron un video de las cámaras de seguridad que registraron en el momento de la incursión policial a la embajada mexicana, Chambán declaró, lo ocurrido es completamente condenable, viola todos los protocolos internacionales y es una violación a la soberanía de México. No tiene otro nombre, dijo. El video de la entrada de la embajada de México en Ecuador que dio a conocer al presidente en su mañanera provocó una enorme indignación. Declaró entonces Chen Bao. Sin solución a la vista todavía, según los analistas. En pocas palabras, la crisis política sigue sin una solución a la vista, sin registrar avance alguno en aproximaciones reales para tomar el diálogo entre ambos gobiernos. Luego de que la actual ministra de Relaciones de México, Alicia Barsena, realizara una declaración con la cual hizo volar por los aires la aspiración de su homóloga ecuatoriana, Gabriela Somerfield, de que Suiza medie en el conflicto diplomático. Barsena aclaró que el gobierno suizo le ha pedido única y exclusivamente que actúe como canal diplomático entre ambas naciones, pero no para el restablecimiento de las relaciones, sino solo para que salvaguarden los intereses de la embajada mexicana en Quito. Barsena remató. México no busca el diálogo con Ecuador. Esto quedó claro cancelando tras el asalto de la embajada y seguirá en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, si eso es lo que ella dice y si eso es lo que está apoyando también, Claudia Sheinbaum, claramente nos está diciendo que no están buscando el diálogo directamente. Es la misma línea política que si va a seguir Claudia Sheinbaum con la de Manuel López Obrador, tampoco ya estaría buscando un diálogo con Ecuador. mientras no se disculpe, mientras no libera a Jorge Glass y mientras asegure de que esto no va a volver a ocurrir. Entonces, esa sería, como se puede decir, la decisión final de Claudia Sheinbaum, o sea, el futuro con Ecuador y también con, de cierta forma, con el gobierno de Daniel Novoa. Está bastante claro, ¿no? Bueno, ¿y esto qué va a producir? Un estancamiento, obviamente. Analistas internacionales consultados por Ecuador chequean que coinciden en que la llegada al poder de Sheinbaum reduce las posibilidades de restablecer las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México en corto plazo. Así explicaron los dos países que están ahora mismo en un estancamiento diplomático y que podrían peorar con la próxima resolución de la Corte Internacional de Justicia sobre sus demandas mutuas. Teban Santos comentó, espero estar equivocado, pero las posibilidades de restablecer las relaciones son nulas. Sheinbaum no solo logró, sino que barrió con 30 puntos de diferencia. Tendrá una absoluta gobernabilidad y anticipado que no solo continuará, sino que profundizará el legado de López Obrador. Santos recordó que la Corte Internacional de Justicia es un foro para facilitar acuerdos diplomáticos, ya que su función es resolver disputas legales. Destacó que en el espacio para la diplomacia es el bilateralismo, donde México ha adoptado una postura firme al expresar su falta de interés en dialogar con Ecuador. Por lo tanto, según Santos, el veredicto de la Corte Internacional de Justicia sobre la disputa entre ambos países no afectará en absoluto la voluntad de aquellos que desean restablecer relaciones diplomáticas con uno o el otro. Entonces, aquí la voluntad ahora mismo de restablecer las condiciones diplomáticas, como nos estamos dando cuenta, es de México. Mejor dicho, la decisión, porque Ecuador dice que están abiertos al diálogo, pero México dice que no, no quieren hablar mientras no lo sancionen Ecuador. ¿Cuánto durará eso? Eso, quién sabe, tal vez se vaya de largo esta situación. Así es, amigos, entonces esas serían las decisiones finales de Claudia Sheinbaum con relación a Ecuador. Ok, amigos, y sobre esta situación del impasse que hubo en la Embajada de México. Gracias al gobierno de Daniel Novoa. Neoliberales, amigos, olvídense para las próximas elecciones, piensen bien su voto. Nos vemos en la próxima, no se olviden de suscribirse. Saludos. Saludos.